Este vídeo está patrocinado por Power Action Toys Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista de multiversos Bienvenidos a la review de este General Thought de DC Rebirth, pertenecente a la línea DC Multiverse de McFarlane Toys Esta figura ha llegado al canal gracias a la tienda española Power Action Toys Una tienda en la cual vais a poder conseguir las figuras en pre-order sin dejaros la pasta Es decir, no tenéis que poner ni un euro a la hora de reservar vuestras figuras Y encima, no vale ya solo con eso, sino que incluso podéis coger varias figuras Y guardarlas en un almacén personal Cuando queráis, cuando tengáis por ejemplo 5, 6, 7, 8 figuras ahí metidas Y dices, ahora sí, ahora sí, cogéis y hacéis con un envío 8 figuras Y os ahorráis un montón de gastos de envío a saco Así que ya sabéis, Power Action Toys, tenéis el enlace en la descripción del vídeo Y ahora sí, vamos con este General Thought, una figura que tenía muchas ganas de ver Es un personaje bastante poco habitual en las figuras de acción Y creo que, bueno, pues es uno de los villanos más icónicos de Superman Y es necesario tenerlo en tu colección como buen deceita o buen supermanita que puedas llegar a ser Entonces, vamos a ver la caja, vemos la caja lo de siempre La caja, la verdad que es que me repito más que la ajo Pero bueno, ya sabéis, 12 años o más, DC Multiverse, General Thought Aquí tendríamos la figura que te viene, chicos Esta vez con 4 manos intercambiables aparte de las 2 que te viene O sea que eso es un punto muy a favor de la figura Aquí vendría General Thought, DC Reverse Aquí tendríamos la imagen, ¿vale? Que te viene con varias imágenes de otras figuras de la línea Y bueno, pues poco más, por aquí arriba y por aquí abajo No hay mucho más que contar Así que nada, vamos a sacarla de la caja y vamos a disfrutar de ello juntos Pero antes recordaros, dejar un buen like y suscribiros al canal Para seguir tanto de todas las reviews que estoy sacando de DC Multiverse Que son un porrón, chicos Aquí si os gusta DC, si os gusta Marvel y si os gusta Dragon Ball Vais a tener bastante, bastante contenido Pues aquí tendríamos al General Thought Fuera de la caja, chicos Y mis primeras impresiones son bastante buenas, chicos Es verdad que la cara tiene sus cositas, ¿vale? Pero bueno, son cosas de McFarlane Y luego vemos que el cuerpo es la leche Me gusta mucho también el tacto de nuevo de las capas de McFarlane Que no son un plástico duro ahí asqueroso Sino es un plástico suave que tiene un muy buen tacto Y a la hora de posar, pues la verdad que se deja bastante Y luego las articulaciones es algo que veremos más adelante Y me han sorprendido para bien, chicos La mano, la mano fijaros Es que, o sea, McFarlane, imaginaros Si ahora empieza a hacer este tipo de manos, ¿no? Como así de agarre, de poder y tal La capacidad ahora de poder hacer nuevas poses Nuevas, yo que sé De todo Esto motion, fotografías, de todo Es que es increíble, chicos Si da este salto, de verdad De darnos más manos Y diferencia de manos No solo esas manos de agarre O esos puños cerrados Puede ser una cosa muy diferencial A partir de ahora, ¿no? Que te venga Y yo estoy muy contento por ello Y esta yo creo que es la primera figura Que nos va a demostrar Vamos a pararlo Vamos a pararlo aquí Y vamos a ver a la figura de cerca Estamos viendo aquí al maloso y maligno Bueno, General Zod La verdad que la cara, chicos La cara es verdad que se podía mejorar Por parte de McFarlane Eso sí que es verdad Pero, bueno Es un trabajo que Bueno, hay que ver, ¿no? Porque la verdad que tiene bastante dificultad Estamos viendo que tiene barba Bueno, pues las cejas El pelo y tal Es un esculpido complicado Pero a mí me gusta, chicos Personalmente me gusta Es verdad que tenía algún fallito Pero la verdad que está bastante, bastante bien Ya sabéis que McFarlane Y el tema del control de calidad Suele ser bastante fallido, ¿vale? Hay muchos problemas En ese estado, ¿no? Y vemos aquí, bueno Pues el tema de la textura, ¿no? Fijaos qué bonito El esculpido es brutal De la capa La caída me encanta De villano Es una caída de villano total Vemos ahí el logo Bueno, el estandarte De la casa de Zod ¿Vale? Y vemos, bueno, pues la mano Que me encanta la mano Fijaos Qué expresividad Luego otra cosa Que tenéis que tener en cuenta, chicos Es que ahora ya están Tapando las articulaciones Ya no se ven Esas bolas Feísimas En las muñecas Y bueno Lo único que seguimos teniendo Son los pines Pero tampoco se ven tanto Porque al ser negro Pues apenas puedes Verlo bien Luego, bueno Fijaros Tenemos aquí Todo el traje Que está bastante bien hecho Todo esto es goma blanda Esto también es goma blanda Fijaros ahí La calidad percibida De esta figura Es bastante alta Es muy, muy buena Fijaros todos los detalles Fijaros todo el traje Qué burlada De ejercicio De esculpido Que tiene la figura Por delante Por detrás Y por todos los lados Las botas Fijaros ahí Con este dorado aquí pintado Muy chulo, chicos Y otra vez Volvemos a ver Que está tapado De nuevo A la articulación Está ahí debajo Vale Esto es goma blanda Y está tapado Fantástico Cómo va mejorando El tío Todd Poco a poco Estos detalles La figura viene Con dos manos De estas De poder maligno Ahí Me encanta Es que me encantan Estas manos Vendría con dos manos De agarre Las típicas manos de agarre Y finalmente Dos puños cerrados Que están muy bien Y que siempre pido Para todas las figuras De McFarlane De DC Bueno y no se me ha podido olvidar Obviamente La base Que te viene con todas Las figuras Y por otro lado La trading card Vale De el general Todd Y su explicación Drew Todd Que sería su nombre real Así que oye Bueno pues Cositas que te vienen Siempre con las figuras De McFarlane Con las articulaciones Vamos a ver que tal gira Muy bien Vale Hacia abajo A ver que tal Bueno no mucho Hacia arriba Bastante mejor Vale Hacia abajo Lo verdad que poquito Y luego tienes pasamiento lateral Hacia un lado Hacia el otro Vale La barba molesta Bueno no La barba no molesta Bastante bien Vamos a ver que tal los brazos Porque aquí fijaos todo lo que tiene Esta cantidad de goma encima Pero va a subir bastante bien Y vamos a tener giro Tanto en el hombro Como en el bíceps Doble articulación de codo Que se va a chocar Con lo que es la capa Pero él podría seguir La articulación No tiene ningún problema Vale Porque incluso si la ponemos aquí delante Lo veríamos Fijaos Es muy buen rango Espectacular rango Pero obviamente aquí Chocaría Luego tendríamos giro En las muñecas Por cierto Las muñecas se cambian Súper bien No lo he dicho Pero se cambian Súper bien Sin ningún tipo de dificultad En el pecho Fijaros Tenemos hacia un lado Hacia el otro Hacia arriba Fijaos la brutalidad Hacia atrás Y hacia adelante También bastante bien Chicos Muy bien McFarlane El desplazamiento lateral Hacia un lado Y hacia el otro También lo tendría O sea que Realmente bien Ah bueno no Enseñado hacia arriba No hay ningún problema Para subir el hombro Vale Aquí sí que vamos a tener problema Porque sí que chocaría Con la parte De Del emblema aquí De 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 Zorel Iba a decir De Zot Vale Y bueno Pues aquí lo que teníamos Las piernas Vale Que se abren bastante bien Muy bien Hacia adelante También muy bien Hacia atrás Muy bien Culo blando Vale Doble articulación En la rodilla Fantástica Vale Y luego tendríamos giro En el pie Que sin ningún problema La verdad Hacia abajo también Bastante bien Vale Y en la punta del pie También se mueve Así que espectacular En cuanto a articulaciones Este generazos Pasamos al tema De la altura De la comparativa Vamos a ver Que tal Cuanto mide Unos 10 Uy no llega 18 centímetros 17,8 centímetros De alto Una figura Baja Parece baja ¿No? Comparada con Por ejemplo Batman de Pattinson Que le saca casi Una cabeza Y a la derecha Más alto Incluso sería Flash ¿No? O sea Me sorprende No me imaginaba yo Bueno a lo mejor Si lo ponemos así Las piernas un poquito Más juntas Gana en altura Sí Si las juntamos Gana un poquito Pero vamos Que tampoco es La gran cosa Si aquí tiene Ventaja Con figuras De 6 pulgadas A la izquierda Tendríamos Marvel Legends Soccer Y a la derecha Tendríamos A Kai Won Jin De Black Series Pues vamos allá Con las conclusiones Finales de la figura De Zod General Zod La verdad que Bueno tiene luces Y sombras Esta figura Me ha gustado Por un lado El esculpido De todo el cuerpo El rostro Bueno No está mal ¿Vale? No está mal Pero no es de los mejores Rostros que he visto En un personaje De ese multiverso Sobre todo cuando Estamos hablando De Death of Rebirth Que suelen ser Bastante buenas En este caso Bueno se queda Un poco Me ¿Vale? Entre un 6 y un 7 La podía poner de nota Pero el resto Me encanta chicos Lo de las manos Fijaros Es que le da otro rollo A la figura Le da un plus De bueno De acting De vida Le da otro rollo Lo que busca Lo que buscaba Todd con la mirada Yo creo que Tiene que buscarlo Más en las manos Es decir La mirada hacia el frente Está bien Tú puedes mover el cuello Hacia un lado Hacia el otro Va a mirar A donde tú quieras Que mire Pero las manos Son las que realmente Dan esa vida A la figura Con lo cual Que pongas Ese tipo de manos Va a ser A partir de ahora Muy pero que muy interesante Para todas las figuras De McFarlane De DC Multiverse Sobre todo Que creo que van a dar Otro rollo Totalmente distinto Y lástima Y lástima De todas las figuras Que hemos tenido ya Y que solo venían Con un par de manos Así que nada Por ese punto Oye Olé Chapó Por el tío Todd Se ha dado cuenta Y nos está brindando Más manos Para que podamos Tener unas figuras Mucho más posables Y con mucho más dinamismo Mi nota Para esta figura Chicos Pues va a ser Un 7,5 Chicos Va a quedar con un 7,5 Un notable alto ¿Vale? Notable alto No más alto Que el 8 Pero 7,5 Creo que está bastante bien Y os digo que Al final El rostro Se me ha quedado Un poquito así Y luego El resto de la figura Pues a lo mejor Un poquito bajito Creo que se me ha quedado También Me hubiera que se me fuera Un poco más alto Pero bueno Luego el resto de la figura Está muy bien Fijaos Casi se cae Ahora mismo Pero ha aguantado Gracias a la maravillosa Capa que tiene Las capas de McFarlane Son una delicia Y nada chicos Me dejáis en comentarios Que os ha parecido a vosotros También dejad un buen like Suscribiros al canal Y a la campanita Para suscribirse de nuevos vídeos También recordad Que esta figura Ha llegado al canal Gracias a Power Action Toys Vuestra tienda De figuras de acción Sobre todo Están especializados En DF Multiverse Y McFarlane Toys Tienen también De Spawn Y de todas las líneas Que va teniendo McFarlane Toys Así que ya sabéis Y que sobre todo No tenéis que pagar Nada de pre-order Anticipado Que eso es muy Creo que muy interesante Así que nada chicos Espero veros en un próximo vídeo Hasta la vista Coleccionistas Si es que no se quiere caer Nuestro amigo Zod ¡Suscríbete!